Es ahí donde tienen que hacer la planificación los profesionales, entonces no lo tienen. Y otra de las grandes dificultades también es que no hay profesionales formados en el área. Lamentablemente acá siguen nuestros profesionales y no están yendo a ser formados, porque sin que tengan un equipo tan sofisticado, sin profesionales, no va a poder funcionar esto. El nuevo acelerador lineal que costó 35 millones de bolivianos a la gobernación de La Paz, llegó hace más de un mes a la sede de gobierno para la atención de los enfermos con cáncer del Hospital de Clínicas. El mismo que no funciona hasta la fecha, porque es un equipo complementario que no cuenta con un tomógrafo simulador. Porque la máquina tiene que estar en perfectas condiciones para hacer este tratamiento. Nosotros, en nuestra política, no nos gusta buscar culpables. Hasta la fecha, no se concreta su instalación en el búnker de la unidad de radioterapia y permanece en Almacenes de la Ciudad del Alto. Los pacientes denuncian que no hay condiciones para que funcione dicho equipo, que debería iniciar en marzo. La Asociación de Pacientes con Cáncer del Hospital de Clínicas expresó su preocupación por la demora en la instalación, que está a responsabilidad de la Gobernación de La Paz y el Servicio Departamental de Salud, y denunciaron que los equipos adicionales, espacios y recursos humanos que se requieren para el funcionamiento del equipo no fueron previstos. El equipo de tomoterapia, porque sigue el otro equipo anterior, el cobaltoterapia. No han previsto nuestras autoridades poder sacar antes este equipo para que sea instalado el otro. Lamentablemente no han cumplido con todos los requisitos que se tenían que haber cumplido. Y tampoco tiene este tomoterapia, este acelerador, no tiene el tomógrafo simulador. Además, los pacientes manifestaron que no se ven afectados porque son atendidos por tratamientos gratuitos del Gobierno Nacional. Y denunciaron que las autoridades departamentales no tomaron los recaudos para sacar el equipo de cobaltoterapia que se encuentra en la unidad de radioterapia desde hace más de 20 años, y que debe ser reemplazada por el nuevo acelerador lineal. En este momento, con la gratuidad del Gobierno, están haciendo la radioterapia en dos centros privados, como es OncoService y también Ibro, en radioterapia y braquiterapia, están haciendo en Cochabamba. Pero acá, en el proyecto que ha presentado la gobernación y el CEDES, no hay el equipo de braquiterapia de alta tasa, ni la formación de profesionales, que es lo más importante. ¡Gracias!